¡Muy buenas a todos amigos! ¿Qué tal estáis? Continuamos con este Let's Play de Metal Gear Solid 5 Y bueno, vamos a entregar a Chico como vimos en el episodio anterior Ahí está He usado una cinta, por lo que veo Vale, tenemos que escuchar la cinta para saber si... Para saber exactamente dónde está Paz, así que vamos allá Ahí la podemos escuchar Ahí tenemos a dos tíos Son los de antes, a ver si no nos ven con un poco de suerte Una bandera ¡Uf! ¡Qué tiro le he pegado! Vale, aquí tenemos la bandera Estamos escuchando ahora mismo como una puerta grande, un portón o algo así Un portón, un portón Esta es la bandera, supuestamente Allí tenemos a otro tío La están torturando algo ¡Ay! ¡Que me ve, que me ve, que me ve! ¡Adiós, Majo! ¡Adiós! Bueno, por lo que veo... Lo primero de todo es que llegue al portón ese que hemos escuchado Y allí hay un complejo mucho más grande ¡Eh, eh! ¡Que me ven! Vamos a ir para allá Esto no me ve, Neo De momento no veo a nadie Vamos a intentarnos acercarnos a aquel complejo de allí Porque seguramente No estoy seguro, eh, pero No es lo que me queda por explorar, yo creo, del mapa Por aquí no hay nadie Vale, bien, dormido Vamos a meterlo por la puerta esta, a ver Vale, 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 vale Bien, bien, bien Vamos bien Estamos dentro Hay que buscarla Que ya sabes dónde está Sí, hay un... Un tío Vale, bien, dormido Hay una cámara encima Hay que tener cuidado Vamos, vamos Esto de las puertas me encanta, macho Me encanta Es una cosilla que he añadido Y me gusta mucho Aquí la cámara no nos ve Eh, he escuchado a las mamás por ahí, eh Que me va a ver, que me va a ver No sé a dónde tengo que ir, eh ¡Eh! Uf, qué suerte he tenido No sé cómo no me ha visto Una escalera aquí Eh, aquí hay otro Estoy escuchando a otra cámara, macho ¿Dónde está? Ah, vale Está las dos ahí Más escaleras Vamos a continuar por aquí Esperamos No tengo ni idea Uf Casi me pillan Vale, ¿ahora qué? Izquierda o derecha Una cámara ahí Primero vamos a mirar Qué hay aquí abajo ¡Ratilla! Mira, mira cómo corre Uy, ha atravesado ahí Un cacho de ladrillo, eso ¡Baja! Te encontré Aquí estás, paz Madre mía, cómo la tienen Pobrecilla Uf, tremendo, ¿eh? Es tremendo Paz Un doble agente cuya alianza se desconoce Madre mía, cómo la tienen Pobrecilla Qué grande es este juego De verdad Es grandísimo Bueno, pues habrá que rescatarla Vale, la llevaré al helicóptero Vale, la llevaré al helicóptero No sé ni cuál llevarle Aquí Vale, pues allí Vale, no se puede pasar Uf, pago los bols, ¿eh? Uf, yo lo sé como Vale, me quedan siete balas Nada más, ¿eh? Lo voy a pasar Muy mal Muy, muy mal Sí, sí, sé que es una cámara Pero aquí no me ha visto Aquí hay un tío Bien, bien Un tiro Golpeame Ah, vale Que todavía está pensando En la esta de tortura Bueno Me quedan seis balas Que no me ven, que no me ven Despacito, despacito Allí tenemos el helicóptero Tira Tira, tira, tira 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 Eh, aquí hay uno Vale, bien Tenemos que ir a aquella zona Así que Vamos, vamos, vamos Eh, aquí hay un tío Bien, nos quedan tres balas Espero que no haya ningún soldado más Hasta el helicóptero Porque si no Lo llevamos crudo Eh, ahí hay otro, ¿no? Uf, lado mío Qué buena Justo la última bala Eh, me han pillado Me han pillado Corre, corre, corre Corre, corre No viene ninguno, ¿no? Vamos, vamos El último tramo Va, perfecto Bueno, pues Objetivo cumplido Por lo que veo Bueno, amigos Pues hasta aquí este vídeo Espero os haya gustado Y ya sabéis Eh, dadle a like Favoritos Comentad Y nos vemos En los próximos vídeos Porque yo creo que aquí ya ha terminado Eh, el let's play Está completo Así que Hasta otra ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.